El 2 de octubre es el día de la plena inclusión de las personas con discapacidad intelectual y sus familias. Para celebrarlo, la organización Plena Inclusión propone un sorprendente regalo. ¿Esto es para mí? Qué bien, ¿no? ¿Y esto? A veces el mejor regalo es... Aquí no hay nada. Me parece... me parece fácil, ¿no? Qué fácil es regalar nada. No hay nada. Por lo menos te hace pensar. Entonces, lo bueno en estas cosas es que la gente piense. Es que mira que me han regalado cosas, pero esto no me lo han regalado nunca. Un regalo que cuesta muy poco y que cambia mucho. Muy original. Me gusta, me gusta. Qué mejor manera de normalizar las cosas cuando realmente no tienes que hacer nada por ello, ¿no? Ticket no tienes, ¿no? Regalar nada, dentro de su campaña, gracias por nada. En ella se agradece la labor de todas esas personas que aparentemente no hacen nada por las personas con discapacidad intelectual, pero que en realidad están haciendo mucho. No discriminar, no tener prejuicios, no comportarse de forma diferente. El momento preferido de Abraham es ir al parque, a jugar con los amigos, con la arena, a montar en los columpios. Yo como madre me siento muy feliz que otros niños quieran jugar con él. Abraham es un niño más en el parque, totalmente. O si no, por lo menos es lo que más intentamos, ¿verdad? Y luego los propios padres de los otros niños también ayudan mucho a que sea uno más. ¡Venga! ¡Taca, opa! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Columpio! ¡Hola! ¡Hola, bien, bien! ¡Hola! ¿Esta niña es tuya? ¡Sí! ¡Qué bonita! ¿Cómo te llamas? Paula Leire Aquí está Leire Leire Muchas gracias señora Muchas gracias Encantada de jugar con él Gracias eh Nada de nada hijo Gracias Hasta luego Pues nada gracias por nada Gracias Muchas gracias Bueno, bueno, bueno